Hola chicas, bienvenidas a este canal. El día de hoy les comparto estos hermosos peinados elegantes para fiestas. Y los saluditos de este día son para Halitza, Suku y Carlos Miguel, que fueron los tres primeros comentarios del video anterior. Luego seguimos con María, Keudis, Karen, Ruth, Verónica, Dashim y Diana Vargas. ¡Saluditos! Ahora sí, comenzamos. Como ya vieron en el título, el día de hoy les estoy compartiendo una gran variedad de peinados bonitos para fiestas. Estos peinados los puedes utilizar ya sea para una boda, para un cumpleaños, para un bautizo, en fin. Aquí puedes encontrar el que mejor se adapte a ti y a la ocasión que tú buscas. Como pueden ver, el primer peinado es algo muy sencillo, pero con un toque glamuroso que se ve muy bonito y sobre todo está muy fácil de hacer. Las trenzas, por sencillas que parezcan, este truquito de aflojarlas un poquito les va muy bien. Ya una vez está lista, aquí simplemente la vamos a decorar con un accesorio muy bonito y sobre todo muy elegante que tengamos en casita. Ahora, para nuestro segundo peinado, vamos a dividir nuestro cabello a un lado. Aparte de esta división, vamos a hacer otra en forma de zigzag. Esta división no va a llegar hasta atrás. Esta la vamos a dejar hasta medias. Y aquí simplemente vamos a dividir tres mechones y vamos a comenzar a hacer una trencita. Esta trencita no es la básica de tres cabos. Sí, es de tres cabos, pero más bien es como la trenza de boxeador que le agregamos mechones de cada lado. Una vez le agregamos ya todos los mechones a esta trencita, vamos a darle un poquito más de volumen para que se vea más bonita. Colocamos un hulito y continuamos con el mismo proceso al otro lado. Ahora que terminamos ya las dos trencitas, las vamos a sujetar con un hulito y los mechoncitos que nos quedaron arriba de la oreja, esos mechones los vamos a pasar por dentro de la trencita. Y así sucesivamente el segundo mechón y el tercero. También recuerden que es muy importante que debemos de colocar ganchitos para asegurar estos mechones. Y como paso restante o paso final, nos han quedado nuevamente unos mechones y lo vamos a doblar y lo acomodamos. Y listo chicas, como pueden ver tenemos un peinado súper bonito, súper elegante y sobre todo hecho en casita. Ahora vamos a hacer otra trenza. Esta trenza es similar a la que acabamos de hacer. Vamos a tomar tres mechones y comenzamos agregando mechones de cada lado. La única diferencia que lleva esta trenza es que no vamos a apretar o dejar muy apretados estos mechones que vamos a agregar. Estos mechones los vamos a dejar un poquito flojitos porque de eso se trata, que el peinado vaya con elegancia, vaya glamuroso y vaya bonito. Para nuestro siguiente peinado vamos a hacer otra trencita similar a las que ya hicimos. Vamos a tomar tres mechones y como siempre vamos a comenzar agregando cabellos de cada lado. Como pueden ver aquí tenemos dividido el cabello a un lado. Vamos a hacer esa trencita y al llegar donde termina el caminito allí vamos a comenzar a agregar cabellos del otro lado. La idea de esta trencita es agregar todo el cabello pero de una forma que no quede tan apretado porque recuerden que lo glamuroso, lo bonito está en el volumen. Así que lo vamos a hacer de esta manera. Como pueden ver aquí ya pasamos al otro lado. Entonces es aquí donde comenzamos a agregar los cabellos del otro lado. La idea de esta trenza es que la hacemos en forma diagonal de un lado al otro lado. Y también algo muy importante que antes de cualquier trenza recuerden que es muy bueno tener nuestro cabello ya estilizado porque como pueden ver esta modelo tiene su cabellito muy corto y esos cabellos que no se lograron agarrar o eran parte del peinado pues ya quedaron estilizados y muy bonitos en la parte del frente. Ahora para nuestro siguiente peinado va a ser un peinado de cabello suelto. Así que lo que vamos a hacer es esponjar un poquito o darle un poco más de volumen a nuestro cabello de la parte de atrás. Ahora cuidadosamente vamos a recoger una parte de cabello de la parte de arriba y la vamos a doblar cuidadosamente para que no perdamos el volumen de nuestro cabello. Y le colocamos dos ganchitos. Ahora le vamos a agregar los mechones de cada lado y le damos un leve giro hacia adentro y colocamos el ganchito. Para este peinado vamos a recoger nuestro cabello con una media cola. Hacemos un moñito y en la parte de atrás vamos a dividir nuestro cabello en dos partes. Ahora cuidadosamente desde abajo en forma circular vamos a sacar un mechón de cabello el cual vamos a dividir en tres partes. Cruzamos mechón izquierdo por encima del mechón del centro también mechón derecho por encima del mechón del centro. Y con este mechón lo que vamos a hacer es comenzar a agregar cabello de arriba hacia abajo y lo agregamos. Cruzamos por encima y le agregamos mechón también a este otro lado. De arriba hacia abajo agregamos y cruzamos. Nos vamos con el otro mechón agregamos y cruzamos. Y así de simple hacemos esta hermosa trenza de abajo hacia arriba. Como pueden ver la idea de esta trenza es que agreguemos todo ese cabello de la parte de atrás que dejamos suelto. Así que para no hacer este video más largo le vamos a dar en paso rápido. Y agregamos ya nuestros últimos mechones. Ahora lo que vamos a hacer antes de continuar al siguiente paso es darle un poquito más de volumen a nuestra trencita. Y ahora sí continuamos ya con el primer mechón y aquí vamos a colocar una colita para que nuestro peinado quede bien firme. Comenzamos a enrollar este cabello sin apretar demasiado y asegurarlo muy bien. Y vamos a hacer lo mismo con este otro mechón y agregamos ganchitos. Ahora para nuestro siguiente peinado vamos a dividir una sección de cabello de la coronilla hasta abajo. Al llegar a esta parte vamos a sacar otra pequeña sección de cabello y la dividimos. Y nos va a quedar de esta forma. Con la parte de abajo lo que vamos a hacer es colocar una colita. Ahora soltamos el cabello de arriba y lo peinamos muy bien. Colocamos otra colita y con la ayuda de nuestro peine le damos como más volumen a esta parte. Ahora doblamos hacia arriba este mechón y colocamos una colita. Lo estilizamos un poco y lo doblamos nuevamente hacia abajo. Justo en este punto colocamos otra colita que más o menos quede así. Y escondemos esos mechoncitos hacia adentro. Y listo. Para este último peinadito es una trenza muy muy linda. Esta trenza se hace con el método de la trenza holandesa. Más o menos con el método de las trenzas que hemos visto en los videos anteriores. Esta trenza va de la coronilla hacia el frente y al llegar al frente al agregar los últimos cabellitos le damos nuevamente de reversa. Esta trenza chicas si nosotros la practicamos créanme que que si la vamos a poder hacer nosotras solitas en nuestro propio cabello. Yo se los digo por experiencia propia porque yo ya me la he hecho y la verdad queda muy muy linda. Yo sé que la primera vez o las primeras veces cualquier peinado que ustedes practiquen va a ser un poquito complicado. Pero con la práctica se consigue todo todo aquello que nosotras queramos. No me lo están preguntando chicas pero yo en cierta ocasión me gustó tanto tanto un poco peinado que lo pasé practicando sin mentirles casi un mes. Antes de acostarme todas las noches yo practicaba ese peinado porque la verdad me encantaba muchísimo muchísimo hasta que por fin lo pude hacer. Y es que a veces nos confiamos cuando vemos los peinados. Yo por más que me mataba practicando ese peinado había un puntito un puntito bien mínimo que hacía la diferencia y era por el que no me salía el peinado. Hasta que me detuve y vi bien el video entonces me fijé donde estaba el punto de mi falla y cuando lo corregí ese peinado me quedó excelente. Así que no pierdan las esperanzas y sigan practicando. Si te gustó este video no olvides dejar tu manito arriba y por supuesto suscribirte. ¡Gracias!